Pero tenemos los dragones rojos, tenemos la jauría, tenemos los plataneros y lamentablemente la ciudad de Trujillo y la región La Libertad es una de las regiones que tiene altísimo riesgo en el tema de la criminalidad. Está preocupada por las diversas sentencias que liberarían de los cargos a avesados delincuentes, por lo que sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Porque el Código Procesal Penal tiene que tener algunos cambios y nosotros también tenemos que hablar con el presidente del Poder Judicial en Lima porque la cantidad y la recarga que hay en cada uno de los juzgados es también algo a considerar. Entonces esperamos que para la próxima semana podamos visitar a la ODEMA y ver el seguimiento de este proceso. La congresista Gloria Montenegro considera que esta situación devendría de la carencia de un trabajo articulado entre las instituciones que comprenden el sistema de justicia. La policía es el primer eslabón, el primer eslabón donde se ve y se le hace seguimiento a estas bandas criminales. Pero si no hay una conjunción para que la fiscalía tenga en cuenta una buena acusación, que no se le escape absolutamente nada de tal manera que el juez pueda actuar, entonces acá hay una primera gran reflexión. Se requiere fortalecimiento de capacidades a nivel de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial. La parlamentaria liberteña también se pronunció por los recientes indicios en la investigación del caso Odebrecht que una vez más involucrarían al expresidente de la República, Alan García Pérez. Ha confirmado que justamente el contrato que se le firma para sus famosas conferencias eran truchas, o sea, eran ficticias. Lo han dicho muy claramente. Se trata de arreglar con un contrato en el mes de mayo conferencias que dictó meses anteriores. Si fuera todo legal, se hace el contrato previamente, se firma debidamente y se ven todos los pormenores. De otro lado, la legisladora pidió se le aplique la máxima pena a su hermano Magno Montenegro, quien estaría involucrado en actos de corrupción.